Como recordarás, el Consejo del Grupo Aeroportuario México, GACM, la paraestatal encargada de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, emitió un comunicado el domingo 2 de diciembre con dos anuncios, el primero, que las obras de construcción del NAICM en Texcoco seguían en pie. El segundo, fue la oferta de GACM de recomprar a los inversionistas 1.800 millones de dólares de sus bonos. El Consejo del GACM publicó su oferta para recomprar bonos a los inversionistas del aeropuerto. Foto, especial, si todo este asunto de compras y recompras de bonos te tiene confundido y te preguntas por qué se sigue construyendo una obra cuya cancelación está más que anunciada, te presentamos esta guía, paso por paso. Para tenerlo claro, consultamos a dos especialistas, Valeria Moy, economista y directora del Observatorio Económico, México, ¿Cómo vamos?, y Jorge Andrés Castañeda, quien es coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de la Competitividad. Hoy dará inicio la primera transformación de deuda privada a deuda pública de la nueva administración. 1,800 millones de dólares de bonos del aeropuerto a recomprar. Empiezan con ese monto, pero son 6.000 millones. Los berrinches salen caros, Valeria Moy, arroba Valeria Moy, 3 de diciembre de 2018. Lo más importante de la oferta de hoy no es la recompra, son los cambios a las cláusulas de evento de incumplimiento. Eso evitaría tener que liquidar los bonos ante la cancelación. Por aceptar esto, le están ofreciendo a los tenedores 75 centavos por cada 100 dólares de bonos. Jorge A. Castañeda, arroba Jorge A. 3 de diciembre de 2018. Vamos por partes. Lee también, costará 269.000 millones. Cancelación de Texcoco como se financió la construcción del NAICM, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México obtuvo los recursos para la construcción del nuevo aeropuerto de tres formas, un crédito por parte de Banobras por 1.000 millones de dólares. La emisión de un instrumento de deuda, llamado Fibra E, por 1.600 millones, la emisión de bonos verdes por 6.000 millones de dólares. Esta lana se depositó en un fideicomiso. Pero, a diferencia de una cuenta de banco, donde depositas dinero y ya, los fideicomisos deben especificar su propósito, así que, en este caso se trató del fideicomiso del aeropuerto de la Ciudad de México, Mexcat. En 2015, las obras del NAICM comenzaron y fueron costeadas con el dinero disponible en el Mexcat. Sin tanto rollo, esto es lo que ocurre con los bonos, los inversionistas y la construcción del aeropuerto. Diseño, Arnulfo Briones, ¿por qué se habla de los bonos verdes pero no de la Fibra E o el crédito de Banobras? Porque el dinero de Banobras ya se lo chupó el diablo, o sea, ya se gastó en la obra y es irrecuperable. Por otro lado, el consejo del GACM advirtió que se encargará del tema de la Fibra E hasta enero. Por eso, de lo único que se habla en este momento, es de los bonos verdes. Pero, ¿qué son estos bonos? Son instrumentos de deuda, o dicho en corto, pagarés, quien compró un bono, le otorgó ese dinero al GACM con la garantía de que ese baro se le pagaría en un periodo de 10 o 30 años y obviamente con Sabrosos intereses. Estos bonos no se vendieron en México, sino que ofrecieron en Nueva York. Lleve, lleve, su bono, damita, caballero, le damos precio. Y el precio se estableció en múltiplos de 10, es decir, 10, 100, 1000. El pago a los inversionistas estaba garantizado con la túa del aeropuerto de Texcoco. Pero ya no hay tal cosa. Foto, especial, quienes se acercaron a comprar fueron empresas, especialmente, alguna firmas de fondos de pensiones estadounidenses e inversionistas de Singapur. A todos ellos, el bono se les vendió con un descuento, es decir, que, si el bono valía 10, los inversionistas pagaban 9 por él. Total, nada perdían, porque iban a recibir, sabrosos intereses, los bonos se vendieron en 4 tandas, aunque el nombre correcto es, emisiones, dos de ellas, a pagarse en 10 años y las otras dos, en 30. Eso no quiere decir que los inversionistas fueran a recibir su lana hasta entonces, sino que a partir del año de su compra, ellos ya recibirían el pago de Aja, muy sabrosos intereses, a destapar las champañas. Era un muy buen negocio, pues el pago de sus bonos estaba garantizado con los recursos de la tarifa de uso aeroportuario, túa, que es el impuesto que todos pagamos por usar un aeropuerto. Primero, los pagos se realizarían con la túa del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y después con la del NAICM. ¿Qué podría salir mal? A ver, ¿qué? Entonces, pum, a fines de octubre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación de la obra, después de someterla a consulta ciudadana. Ya sabes, la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. ¿Qué hacer con los inversionistas enojados? El contrato establecía que, por cada dólar de préstamo, los tenedores de bonos iban a recibir entre un dólar con cinco centavos o un dólar con veinte. Antes de la consulta, el Consejo Coordinador Empresarial se reunió con el nuevo gabinete para defender el aeropuerto, foto, especial, pero a partir de la cancelación del aeropuerto, el valor de los bonos en el mercado cayó, si antes valían un dólar, posteriormente costaban 0,70 centavos. Sin embargo, como los bonos se vendieron en Nueva York, los tenedores pueden ampararse bajo las leyes de ese estado y demandar al GACM para que se les pague conforme lo acordado. Además, por ley, no se puede cancelar una empresa sin antes liquidar a los acreedores. Los que destapan la champaña ahora, son los abogados de los inversionistas. Recapitulando, GACM tiene a un montón de inversionistas nerviosos, a quienes debe 6 mil millones de dólares y que podrían demandarle bajo las leyes de una ciudad invadida por la contaminación, las bandas alternativas, y los carritos de pretzels sobrevalorados. Lee también, documentan que NAICM es mal negocio para México ayura, que se hace en estos casos. La opción más sensata que encontró Grupo Aeroportuario México para controlar el riesgo fue el anuncio de la recompra de 1.800 millones de dólares en bonos. Así reduce su deuda a 4.200 millones y también lanza un tranquilizador mensaje que puede traducirse como un, relax, señor inversionista, no hay PEX, te voy a comprar tu bono, ahorita, en caliente. Ahí te van estos billetotes UH, B-I-L-L-T-O-T-E-S, Piero, el GACM propone recomprar los bonos con descuento, a 90 centavos de dólar. Lo cual, de cualquier manera, no está tan mal, tomando en cuenta que en el mercado se venden a 0,70 centavos. Aquí no acaba la cosa, conforme pasen los días, el GACM podrá pagar a mayor precio estos bonos, en lo que se conoce como, subasta holandesa. Esta práctica consiste en que, el primer día, que en este caso fue el lunes, los bonos se compran a 90 centavos. Al día siguiente, se compran a 91, y al siguiente, a 92. Tal vez la furia de los inversionistas se aplaque un poco, si esperan que pasen los días, podrán vender sus bonos a mayor precio. Pero tampoco les conviene esperar tanto, pues como el gobierno solo comprará 1.800 millones de dólares, es probable que ya no alcancen a vender sus bonos. Pero también puede ocurrir que los inversionistas decidan no vender sus bonos y demandar. O bien, pueden vender sus bonos, pero a los fondos buitre. Un fondo buitre es una entidad que se dedica a cazar bonos con descuento para comprarlos y posteriormente demandar para que se les pague el costo total. ¿Cómo son unos profesionales? Generalmente ganan los juicios. Demandas, demandas, demandas everywhere. Por si fuera poco, la mañana del miércoles 5 de diciembre, un grupo de tenedores de bonos, identificado como Grupo de Tenedores de Bonos Adoc de Mexcat, representado por la firma de abogado, Sogan Lobels, rechazó la oferta de compra del GACM. Eso sí, aseguraron que están dispuestos a dialogar con la paraestatal sobre sus preocupaciones. No dijeron ni, pío, sobre una demanda por el momento. Menos mal. Lee también, suspender el N.A.I.M. es suspender el crecimiento del país Carlos Slim y que va a pasar con los 4.200 millones de pesos que aún se deban. Primero lo primero, ¿con qué dinero se van a pagar los 1.800 millones de dólares en bonos? La respuesta la dio Gerardo Ferrando Bravo, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, en entrevista con Joaquín López Dóriga, quien comentó algo que los dos especialistas consultados por CCE ya sospechaban, ese dinero es lo que todavía queda en el fideicomiso, Mexcat. Vamos a lo segundo, GACM podría cambiar las condiciones del convenio con los inversionistas de los 4.200 millones de dólares restantes para evitar obligaciones por incumplimiento. De acuerdo con Valeria Moy, es como si a la mitad de un partido de fútbol, uno de los dos equipos decidiera cambiar las reglas de los penaltis. Lee también, donde está Santa Lucía, la nueva sede del NAICM, y a todo esto, ¿por qué se mantiene la construcción de una obra cancelada? Básicamente, porque el anuncio de su cancelación se realizó cuando Andrés Manuel López Obrador no era todavía el presidente constitucional y por ende, no era un hecho consumado. Una perspectiva de cómo luciría el aeropuerto de Texcoco. Foto, SCT, ahora que ya es presidente, tampoco puede cancelar la obra sin haber liquidado a los inversionistas porque lluvia de demandas por incumplimiento de los convenios del bono. Por supuesto, la continuidad de una obra cuya cancelación ya se anunció, no puede durar para siempre. Sin embargo, hasta no conocer el resultado de la recompra de los bonos y hasta que no se salde la deuda con aquellos inversionistas que no logren, o no quieran, revender sus bonos, la construcción se mantiene. Así solo se coloque un ladrillo por día. Podría interesarte. Punto. Moody's rebaja calificación de bonos de nuevo aeropuerto a un taco de ojo, así lucirá el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. AMLO visita a base de Santa Lucía y detalla su plan maestro. ¡Gracias!